Circula en redes sociales, en medios de República Dominicana, que la boda del artista urbano Anuel AA y de su pareja, Yailin la más viral, fue fake, fue una boda falsa. Debido a que en la República Dominicana, cuando te casas por lo civil, no firmas un papel, se firma un libro, el certificado que se entrega es mediante la Junta Central Electoral y no el mismo día, pues el acto debe ser procesado. Queremos aclarar, la boda fue real, pero no en República Dominicana, sino en Estados Unidos. La boda fue en Estados Unidos debido a que las fotos que salieron oficial en la cuenta de Yailin la más viral, no es en República Dominicana, sino en Estados Unidos. Así que todo fue provocado para causar likes y comentarios en redes sociales.